En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos cortar trozos de leña con motosierra, con una motosierra. En esta ocasión tengo una motosierra pequeñita que pues es muy eficiente para cortar cualquier tipo de trocitos como ramas. Así es, yo corto las ramas para hacer leña la verdad, ahorita les voy a mostrar por qué. Esta motosierrita por ejemplo, a esta nos llega aquí, yo encargué una. Ahí les estaré dejando como siempre mis herramientas en la descripción o al final del video. Se las recomiendo, está muy práctica, es como tener un taladro en pocas palabras. Pero es una motosierra. Ahora si se puede usar con una mano, incluso es un poquito menos peligrosa que una motosierra mayor, claro. La cual pues tiene más fuerza y es de gasolina. Pero esta es una motosierra de batería, se tienen que cargar las baterías. Esta les voy a mostrar, nos llega este paquete, igualmente trae su paquete para cargarla y llevarla para donde sea. Incluso también para guardar todo lo que necesitamos que trae adentro para que no se nos pierda. Por ejemplo aquí como lo pueden ver, como les digo, es como un taladro. Esta pues bien diseñada la verdad, tiene un pequeño, hay de muchas medidas, pero esta es una de 6 pulgadas. La cual para ahora si una rama de 6 pulgadas. Igualmente trae hasta sus guantes incluidos para que ahora si no nos lastimemos las manos. De todo un poco, aquí tienes a su batería. Como les digo trae dos baterías, lo cual sirve mucho por si descarga una. Ya tenemos la otra, su cargador incluido, incluso unos lentes aquí creo. Y acá también trae otra cadena de refacción e incluso hasta las llaves para ponerla. Pues trae de todo un poco y todo a la vez. Para lo que necesitamos, igualmente como les digo aquí lo tengo todo puesto, todo lo que trae. Incluso ahí su menú para leer lo que necesitamos. Y por lo que vamos a hacer ahorita es echarle un poco de aceite, ahora si para la cadena. Igualmente esta está diseñada para ponerle aceite a la cadena. Lo cual es muy bueno para que también le dure más la misma cadena e incluso la misma hoja para donde va la cadena. Eso hace y alarga la vida de cualquier motosierra por si no sabían. Lo cual está muy bueno y está bien diseñada como les digo. Si la quieren conseguir se la estaré dejando en la descripción o al final del video. Pero aquí ya tengo varios trocitos cortados que ya estoy cortando. Igualmente aquí les voy a mostrar como se carga. Aquí la tengo, miren, yo la conecto. Se conecta directamente, igual no tiene ni cargador. Lo cual también es un poco bueno para que no se estén perdiendo el cargador. Ya le eché aceite, ya está. Solamente es cuestión de bombearle, como les digo, para que la cadena también pues ahora sí se lubrique. Igualmente pueda trabajar mejor e incluso le alargue la vida, le digo, a la misma motosierra. Ahora, pues ya le dimos unos dos o tres. Ahí está bombeando y sigue bombeando hasta que pare bombear y ya está listo. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a cortar esta rama. Como les digo, yo agarro ramitas y las ramitas la verdad están muy prácticas. Ahorita les voy a mostrar el por qué yo corto ramas e incluso son más prácticas y más fácil para manobrear. Igualmente, como les digo, si tienen una motosierra como esta o la consiguen, les estaré haciendo mejor. Ahora sí, más práctico para cortar las ramitas y tener las ramitas leñanas. Igualmente esta motosierra, por si no sabían, igualmente aquí les estoy mostrando cómo estoy cortando una rama. Igualmente sirve hasta para podar un árbol. Yo ahorita les voy a mostrar cómo he podado mis árboles desde muchos tiempos atrás que he podado. Igualmente, ahora sí, no cualquier leña se puede usar. Igualmente aquí tengo un higo, miren que lo podé. La verdad no estoy seguro, pero creo que la madera de higo no se puede usar. La que sí le estoy seguro que se puede usar es la madera de durazno, la madera de peras, la madera de... Toda clase, la verdad, por el estilo, la verdad que sea comestible. Incluso la de manzana, les recomiendo la de manzana. Si tienen un árbol de nueces, qué mejor esa madera, la verdad también. Que creo que se llama en español el roble, esa madera también es buenísima. Pero pues sí, les estoy mostrando aquí cómo he podado años atrás. Incluso miren cómo he cortado, lo cual, como les digo, tiene mucha fuerza esta motosierrita. Porque pues, si me entiendes, es mejor que agarrar un serrucho de mano, la verdad. Y hace unos cortes, pues bien, bien, bien bonitos, ¿no? Como les digo, es cuestión de cuidarlas y seguirles. Igualmente tiene aquí su marcador para checar, ahora sí, que la batería se está acabando. Aquí yo estoy cortando unos trozos, igualmente lo hice con el poniéndole el pie arriba. Y pues no salieron tan bien, que digamos, por lo mismo de que estoy mal cómodo. E incluso aquí creo que todavía no le ponía ni el aceite. Pero miren, aquí tengo los trozos, por eso los necesito, porque aquí yo estoy haciendo y tengo una cocina para afuera. Ahora sí, que es como un tipo, ¿cómo le llaman? Un asador, un bracero, como le quieran llamar. Un asador que yo mismo lo diseñé. Igualmente les estaré trayendo el video para que vean cómo es que lo hice esto. Y igualmente aquí estoy construyendo un horno. Pero ahí tengo los trocitos de madera que ya he cortado y pues voy a seguir cortando más. Como les digo, los corto más o menos como de una medida de una pulgada. Igualmente aquí está el acerrín mismo, miren que estoy dejando. Que igualmente el acerrín lo pueden usar para prender fuego, ¿no? Igualmente como este es un canal para la jardinería, les recomiendo mucho este acerrín. Porque este es acerrín fresco, es acerrín puro, ¿no? No les recomiendo usar madera de la que pues ahora sí venden, ¿no? Porque esa madera ya está curada y no es buena. Pero aquí también me volví a acomodar aquí en este lugar. Y pues la verdad en el mismo, ahora sí, en el mismo ahí donde estoy cortando. Onde digo, donde cocino, ahí corté. Igualmente pues miren, ahí es más fácil la verdad que ponerle pie. Si la agarran con una mano, claro, siempre teniendo mucho cuidado en no cortarse. Porque les digo esto, aunque sea una motosierrita pequeña, tiene mucha fuerza. Imagínense, para cortar esa ramita así de fácil, pues la verdad sí tiene mucha fuerza. Y miren los cortes, los hace pues aquí de este lado, miren, pues suavecitos, suavecitos. Y queda re bien la madera. Y dependiendo de la madera que sea, claro, si es una madera más dura, pues tal vez le batalle un poco más. Pero es cuestión de darle poco a poco, le digo esto, no es un serrucho de mano. Claro, que tienen que darle poco a poco. Y pues también ya el último, después de que haya cortado, tiene que darle su buena cuidada, ¿no? Se le tiene que dar una limpiada, ya después de que la usó uno. Y pues así, como les digo, como todo, se les alarga más la vida aquí. Lo vuelvo a poner en su estuche y tal vez les voy a mostrar la madera. Nomás estoy guardando esto. Les muestro esto para que sepan que ahora sí está bien cómoda esta, esta. Por si la quieren comprar o como sea ahora sí. Pero se las recomiendo. Está práctica para llevarla para donde sea. Pues ya la guardé, ya la tengo lista ahí ya. Vamos a ver aquí, miren, aquí incluso ya estoy cocinando las primeras horas sí cocinadas. Ahí tengo la maderita usándola. Que esto, de hecho, es un videíto antiguito. Que ahorita ya estoy modernizando esta cocina. Ahí tengo a mi niño ahora sí ayudándome. Ahí están haciendo las carnitas asadas y ahí quedó todo. Y pues miren, divirtiéndose ahí con la familia. Y así de fácil y sencillo. Ya tengo mi madera, ya la corté, ya la tengo lista. Y pues ya estará para la próxima hora sí asada o para la próxima horneada. O lo que se necesite hacer. Pero pues así de fácil y sencillo es como se corta madera o leña o como le quieran llamar. Síganme, suscríbanse a mi canal, denle un like, compartan y comenten. Me despido de ustedes aquí del Pequeño Oasis con Jesús García. Nos veremos hasta la próxima. Y muchas gracias.